Si a ustedes les gustan las donas, esta es una cajita, he cortado una tira más o menos de media pulgada, más o menos, hago esto, la separo así, para que me sea más fácil enrollar el papel, ya que así está un poquito más suave. Así, entonces ahora ya pongo las tiras así de regreso. Vamos a ver cómo es que nos va a salir esta cuentecita. Mojamos, sacudimos un poquito y empezamos a enrollar, así. El papel tiene que ser, obviamente, del color que a ustedes les guste, dependiendo del material, así mismo les va a quedar su cuentecita. Esta cuentecita está hecha con dos tiras, como ustedes pueden ver aquí, dos tiras de cartón, una con color y la otra que no tiene color. No le jalen mucho a sus cuentecitas porque allí en cada una de las dobladas que tiene, se les puede romper. Entonces, aquí ya voy a hacer esto, para que así me salga toda la cuentecita con el color encima. Si no corto aquí, me va a salir la cuentecita con el color café encima y no quiero eso. Entonces, ahí ya voy a poner el resistol, así. Pongo el resistol y ahí ya uno los dedos así. Continúo dándole vuelta, así. Me fijo que quede el resistol bien embarradito ahí en la cuentecita, así. Como pueden ver, nos ha quedado una cuentecita bellísima. Miren nada más, esta ni siquiera necesitó que yo la moldeara. Quedó así de bella. Miren nada más. Yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta mensarlos para ustedes. Esta es una cuentecita bellísima. Vamos a ponerla en un palillo de dientes. Se va a mirar así. Y bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias.